Nosotros tenemos mil razones para sonreír, vamos a hacerlo de una vez. Hey, yeah, el único en mi clase. Arquitecto de compase, amante de la frase. Más cuando tinto, no hace la base. Aquí seguimos firmes, pase lo que pase. Un mensaje fácil, si no, dale rewind al cassette. We live in far away the plastic. We make a classic. No nos conoce el mundo, pero casi, casi, mijo. Vinimos a hacer los pros del desacato. Intenta el pisano y seremos la piedra en su zapato. No ha sido en vano pasar por estos malos ratos. Siéntate que es adictivo probar el caldo de este plato. No traicionamos, tampoco andamos con ratas. Pero siempre misericordia pa'l que metió la pata. Hay demasiado rollo en el mundo pa' hablar de plata. Y demasiado calor pa' hablar de saco y colbata. De la isla del Caribe, primada del mapa. Donde el que se lo propone hasta con la bachata mata. Donde se cocina este rap que tu orgullo maltrata. Pues te dice que no eres el mejor si de kebab se trata. Taigan la piñata, puño a la garata. Tengo el palo y palo que no sabían. Tengo la mano arriba así. Oro y plata, puño a la garata. Desde la isla del Caribe, primada del mapa. Concéntrense, tiren y no falle. Porque vinimos a quedarnos con togo. Desde la mesa va, donde solía lee mi papá. Donde me sigue sirviendo la comida mi mamá. Donde ya no hay solo libros, también un ordenador. Donde escribo los himnos que hipnotizan de redor. El barredor que sigue amando la puesta de sol. Que impone su creencia aunque no sea considerado cool. El negro que percibe el día gris como el azul. Experto en finanzas por eso no derrocho aunque esté full. Un amante de lo real y lo sincero. Ya que hay mucho Gucci pero hay muy pocos te quiero. Ya que hay mucho bochinchero y muy falso raperos. Ya que hay mucho falso raperos de bochinchero. Va, toma lo que pueda que esto no se da pa' siempre. Rap de que nació mi rap hasta el 2000 siempre. Sé que apenas muchos pocos conocen mi trabajo. Pero estamos creciendo como árboles hacia abajo. Aprenden del nombre Rubinsky mapa largo. El que empezó pequeño y no ha podido pararlo. Mi alma grey se aferra y a nada me aterra. Con esto el intro cierra desde la tierra de Juan Luis Guerra. Oro y plata, puño a la garata. Desde la isla del Caribe, primada del mapa. Concéntrense, tiren y no fallen. Porque pinimo a quedarnos con to' aquí no hay pa' nadie. Oro y plata, puño a la garata. Desde la isla del Caribe, primada del mapa. Concéntrense, tiren y no fallen. Porque pinimo a quedarnos con to' aquí no hay pa' nadie. Que lo que casa parlante. Rubinsky RVK en la casa. República Dominicana. Con la mano arriba así. Ya, 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 ya. Rubinsky RVK. Así es como suena esto, denle un aplauso fuerte. Quiero ruido. Yeah, 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 yeah. Que nadie te quite el deseo de vivir. Y que nadie borre de tu cara las sonrisas, eh. Yeah. Rubinsky RVK. Esta es una canción de esperanza pa' este tiempo que tanto lo necesita. Let's see. Sonríe. 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 Porque la vida es buena. Sonríe. Y nunca me ha faltado una cena. Siempre hay donde dormir. No tengo na' que pedir. Solo sonríe. Sonríe. Porque la vida es buena. Y nunca me ha faltado una cena. Aunque todo salga mal. Nunca me puedo quejar. Sonríe. Pues sé que vendrán días mejores. Y la lluvia que hoy cae hará que mañana broten flores. Todos hemos cometido errores. Buscando ese amor que guíe nuestros corazones. Sonríe. Pues el mundo es bueno en gran manera. Porque no existiera solución si no hubiera un problema. Porque si no fuera por la sanidad el dolor no doliera. Y si no fuera por tu misericordia ni viviera. Sonríe. Porque M.D.D.C. es mi alternativa. Y mi arma contra los altivagos de la vida. Porque he aprendido a contentarme en lo que pueda pasarme. Y mi mirada concentrada en las cosas de arriba. Sonríe. Porque mi papá se fue pa'l cielo. Y tarde que temprano sé que algún día nos vemos tal vez. Esta relación no era algo fabuloso. Pero antes de partir le hice sentir orgulloso. Y sonrió. Porque el gozo fluye como río. Porque veo la mano de Dios en todos los panos míos. Cuando me dan un abrazo con amor y respeto. Pues ayer nadie. Y hoy tenemos eventos repletos. Sonrío. Porque Jesús es mi consuelo. Aunque a estas alturas yo siga durmiendo en el suelo. En medio del problema él quitó las catedras. Y sonrío. Porque lo dejé todo y valió la pena. Sonrío porque la vida es buena. Como dice. Y nunca me ha faltado una cena. Siempre hay donde dormir. No tengo nada que pedir. Solo sonríe. Sonrío porque la vida es buena. Y nunca me ha faltado una cena. Aunque todo salga mal. Nunca me puedes quejar. Y si algo pidiera. Y si algo pidiera. Es que mi territorio ensancara. Que su mano esté conmigo. Para que no me falte nada. Que me libre del mal cada día. Así como sabe. Que Dios le concedió lo que pedía. Y sonrío hoy. Por los fracasos de ayer. Porque nadie podía ganar. Si no aprendí a perder. Ah. Dicen que querer es poder. Pero nadie puede. Aunque quiera. Si no sabe qué hacer. Tal vez. No tengas recursos por tu situación. Con todo eso no es fácil. Gozarse del Señor. Sonrío. Aunque no hayan back en los cordales. Y pongo mi confianza en el Dios de mi salvación. Sonrío. Aunque mi alrededor sombrío esté. He decidido seguir adelante. Cueste lo que cueste. Aunque venga el enemigo con su peste. Le sonrío. Como diciéndole que no moleste. Ah. Sonríe para que te enamores. Con la esperanza que sea de alegría cuando llores. ¿Acaso no te has fijado en los mejores? ¿Cómo reaccionan optimistas de los insabores? Sabemos trata de atraparnos el sistema. Robarse nuestras familias y amistades que llenan. Tener esperanza es mi dulce condena. Lo dejé todo por Cristo y valió la pena. Sonrío porque la vida es buena. Y nunca me ha faltado una cena. Siempre hay donde dormir. No tengo nada que pedir. Solo sonríe. Sonrío porque la vida es buena. Y nunca me ha faltado una cena. Aunque todo salga mal. Nunca me puedo quejar. Porque la vida es buena. Porque la vida es buena. Y nunca me ha faltado una cena. Siempre hay donde dormir. Solo sonríe. Sonrío porque la vida es buena. Y nunca me ha faltado una cena. Y nunca me ha faltado una cena. Aunque todo salga mal. Seguimos. Un saludo. Solo sonríe. Pero yo no tengo nada. No tengo nada. Es decir.